¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a una nueva teleclase! Seguiremos trabajando con números para aprenderlos y poder hacer nuestros ejercicios en clases. Yo estoy estudiando mucho, pero creo que necesito un descanso para poder continuar después con más energía. Estoy un poquito cansado, así que me voy a ir a acostar. ¡Hola Arturito! ¡Hola! ¿Qué es este lugar? Es donde viven los números Arturito. Todos están aquí. ¡Oh! ¡Genial! Tenemos un problema Arturito. Algunos números se han perdido y no están por ninguna parte. ¡Oh! ¡Eso es terrible! ¿Puedo ayudar de alguna manera? Estamos seguros que tú puedes ayudarnos. Y tus amigos también. ¡Está bien! ¡Será un desafío! ¡Vamos amiguitos! ¡Acompáñenme! ¡Veamos de qué se trata! Debemos completar esta secuencia Arturito. Tú y tus amigos son los únicos que pueden ayudarnos. Debemos completar la secuencia para obtener más conocimientos universales. ¡Oh! ¡Eso parece muy interesante! La única pista que tenemos es... de 10 en 10. Pero aún no entendemos qué significa. ¿Puedes ayudarnos? ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Es muy fácil! Esto lo aprendí en el colegio. Se debe continuar la secuencia sumando de 10 en 10. Como aparece aquí. Mira. Dos mil setecientos veinte más 10 es dos mil setecientos treinta. Más 10 es dos mil setecientos cuarenta. Y ahora viene dos mil setecientos cincuenta. Y en la de abajo es lo mismo. Mil setecientos sesenta y cinco más 10 es mil setecientos setenta y cinco. Más 10 es mil setecientos ochenta y cinco. Y el número que viene es mil setecientos noventa y cinco. Y le sumamos 10 son mil ochocientos cinco. ¡Oh! ¡Es correcto, Arturito! ¿Sientes cómo se llena de conocimiento tu cerebro? ¡Es el conocimiento universal! Arturito, necesitamos de tu ayuda para un desafío más. Necesitamos encontrar la respuesta a esta operación. Descubrir la cantidad total de estrellas de la galaxia Susulele 7. Hemos descubierto que en un sector de la galaxia hay dos mil ochocientos setenta estrellas y en el otro hay tres mil ochenta y cinco. Necesitamos conocer el total. ¡Ah! ¡Eso es un poquito más complicado! ¡Pero no imposible! En el colegio aprendí a descomponer números en sus partes. Debemos hacer eso. Debemos separar cada número en unidad, decena, centena y unidad de mil. Eso que son números de cuatro cifras. Luego sumamos cada parte con su semejante del otro número de esta manera. Tenemos tres mil ochenta y cinco más dos mil ochocientos setenta. Sumamos el cinco con el cero y nos da cinco. Luego el siete con el ocho y esto nos da quince. Colocamos el cinco aquí y la decena debemos sumarla con el número que viene, que es el ocho. Entonces nos queda que la centena es nueve. ¡Muy bien! Ahora las unidades de mil se suman entre sí y nos da cinco. Y así tenemos que el total de estrellas en la galaxia Fufulele siete es de cinco mil novecientas cincuenta y cinco estrellas. ¡Guau! ¡Soy muy bueno en esto! ¡Qué divertido! ¡Oh, gracias Arturito! ¡Nos has ayudado mucho! Ahora eres mucho más sabio que antes y mejor persona ya que tienes el conocimiento universal contigo. ¡Muchas, muchas gracias! ¡Guau! ¡Qué sueño más increíble! Hasta durmiendo sigo practicando mis ejercicios y eso me ayuda mucho. Ahora que descansé de buena manera, podré continuar con mis tareas para luego poder jugar tranquilamente a lo que más me gusta. Voy a hacer mis tareas. ¡Mmm! ¡En mi tarea salen ejercicios como los de mi sueño! ¡Uy! Quizás todo me resultará más fácil. Veamos. Debo averiguar cuántas revistas alcanzo a comprar con cinco mil pesos. Hay revistas de superhéroes a dos mil cien pesos. Revistas de chistes a ochocientos pesos. Y revistas para dibujar a mil cuatrocientos pesos. ¿Cuántas revistas puedo comprar? ¡Genial! Finalmente puedo comprar cada una de las revistas. Una de superhéroes, otra de chistes y una para dibujar. Esto me dio un total de cuatro mil trescientos pesos. Y el dueño de la tienda me dio vuelto de setecientos. Y no me alcanzaba para otra revista. Pero podré comprarme un heladito camino a casa. ¡Uy! ¡Qué divertido! Bueno, amiguitos. Hemos aprendido muchas cosas hoy. Espero que hayan disfrutado esta teleclase. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!